Hola a todos, muy buenos días. Soy Darío García, analista del equipo de XCB. Voy a ser el encargado hoy por la mañana de impartir el morning meeting. En principio y antes de nada para empezar, felicitaros las fiestas a todos. Espero que hayáis empezado a disfrutar de las vacaciones merecidas y hayáis estado atentos al mercado que desde luego no tiene desperdicio. Vamos a dar un par de minutitos para aquellos que están pendientes de entrar y comenzamos con el webinario. Confirmarme por favor que se ve correctamente la pantalla, el disclaimer sobre los CFDs y que por supuesto se me escucha correctamente. Gracias. Gracias. Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar con el morning meeting que hoy, bueno, pues es bastante simple. Tened en cuenta que las grandes bolsas europeas no abren. Prácticamente nos centraremos luego al final en concretar las posibles operaciones que podamos hacer hoy. Si son más bien centradas en materia primas o en algún tipo de cruce de divisa, pues bueno, aprovechando la pausa que nos han dado algunos mercados, algunas plazas, dado que hoy no se negocian ellas. De acuerdo. Bueno, pues en principio vamos a partir, como siempre, del análisis de mercado, noticias de mercado. Os recomiendo a todos que en la medida de lo posible, pues bueno, le echáis un vistazo a las noticias que publicamos el pasado día 24, previo a la noche buena. Que donde, bueno, más o menos dejábamos centrados donde iban a estar los problemas que iban a caecer en el resto de sesiones que nos quedan de este año. Principalmente esta noticia de las tres y media, en el que, bueno, se hace un resumen de, principalmente, pues el posicionamiento, la guerra comercial y la desventaja, bueno, que está teniendo la divisa americana con respecto a los otros pares. Bueno, teniendo en cuenta la guerra interna que está teniendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues bueno, con la Reserva Federal de cara a cómo es posible que estén incentivando una subida de tipos, cuando de hecho el mercado americano se está, bueno, saliendo de las tablas positivamente, teniendo en cuenta que tiene un desempleo por debajo del 4%, que son mínimos de hace prácticamente 50-60 años y la inflación está cercana a la media anual del 2%, es decir, actualmente los tipos de interés y la inflación en el país, pues están bastante bien correlacionados, algo que no indicaría la necesidad de subir tipos, ¿no? Pero bueno, es un poco una guerra interna que tienen ellos, que sí es cierto que se acrecienta la situación macroeconómica con respecto a la guerra comercial. Entonces, en este sentido vamos a centrarnos en Asia, que ha tenido un fuerte golpe, principalmente la bolsa de Tokio, el Nikkei, dado que ha sido la mayor caída que tuvo la sesión de ayer en los últimos dos años, impactado precisamente por las pérdidas de Wall Street de las jornadas anteriores y, bueno, teniendo en cuenta que el cierre del año se preveía con la volatilidad un rally positivo, pues está siendo prácticamente todo lo contrario. La complicada situación política que se vive en Estados Unidos es principalmente la que lastra a los mercados en plenas fiestas navideñas. La bolsa de Nueva York, en este caso, pues sufrió fuertes pérdidas en su última sesión el día de Nochebuena, ya que los inversores, pues bueno, reaccionaron negativamente al esfuerzo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Nunchin, ¿de acuerdo?, para tranquilizar a los inversores, pues bueno, sobre la liquidez de los bancos de Wall Street, incluidos el Bank of America, Citigroup o JP Morgan Chase. Dicho secretario del Tesoro, pues el pasado domingo dijo que los jefes de los seis grandes bancos estadounidenses le confirmaron que tenían amplia liquidez disponible para hacer frente a préstamos a los consumidores, para, bueno, suplir a los mercados financieros y otras operaciones de mercado, ¿no? Esa información, además, causó un daño, más daño del que pretendía prevenir, ¿no?, porque de repente los inversores comenzaron a preguntarse sobre si debían preocuparse precisamente por la liquidez de los bancos, algo que no se habían cuestionado hasta las palabras del secretario del Tesoro, ¿no? Entonces, en este sentido, el mercado prácticamente se definió por una posición corta, es decir, vender títulos que ya fueron golpeados durante el último trimestre del año por el temor de la guerra comercial, principalmente de Estados Unidos y China, y el aumento de los tipos de interés y la desaceleración económica mundial, ¿vale? En este caso, el secretario del Tesoro, ¿vale?, centrándonos en él, que es el que ha, bueno, marcado un poquito la sesión del pasado lunes, convocó el lunes al grupo de trabajo del presidente sobre los mercados financieros, que incluyen al gobernador de la Reservo Federal, a los reguladores de la Comisión de Bolsa y Valores, y la Comisión de Comercio de Futuros, de Productos Básicos, y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, ¿vale? En ese escenario, pues, ¿qué es lo que hizo el SP500? Pues, vamos a verlo para ir concatenando la evolución del índice, como podemos ver con el comentario, prácticamente el SP500 terminó la sesión el lunes, que fue una media sesión, precisamente por las fiestas de Nochebuena, pues, con una caída del 2,7% hasta los 2,351 puntos, prácticamente, pues, bueno. Donde lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Cotizando los 2,350, prácticamente nos han movido. En este caso, ¿qué hay que destacar? Pues, que ha perdido más de un 20% de su máximo intradía, anterior al de septiembre, y prácticamente un otro 20% por debajo del máximo de cierre. La sesión fue la peor registrada en un día de Nochebuena, para el índice americano, mientras que el Dow Jones cayó un 2,9% hasta los 21,792. Aquí podemos verlo en las velas diarias también, pues, que prácticamente hay una sinergia, ¿no? Un paralelismo entre la evolución del SP500 y el Dow Jones, ¿de acuerdo? Mientras que el Nasdaq, pues, dentro de la agrupación de los FANG, que son los valores tecnológicos más relevantes, pues, está Facebook, Amazon, Google, ¿de acuerdo? Netflix, Alphabet, ¿de acuerdo? Que es Google, pues, han sufrido un fuerte varapalo, siendo además de los de mayor negociación, pues, aunque ya se encontraba en un territorio bajista, el Nasdaq, perdió otro 2,2%, y prácticamente se está apoyando en los 6,200 puntos por las tensiones políticas en torno al cierre del gobierno de Estados Unidos por la no aceptación o firma del presupuesto. Actualmente, como os he dicho antes, esta noticia es bastante relevante porque, bueno, el último día de negociación antes de Navidad, como podéis ver, se incrementaron las ventas del dólar estadounidense que estaba siendo acechado por el tercer cierre del gobierno en este año, ¿vale? Por el tema de los presupuestos. Bueno, pues, en este sentido, estamos viendo que la bolsa americana, pues, nos está viendo muy favorecida, teniendo en cuenta que a nivel interno, pues, los datos de paro y de inflación, pues, son prácticamente de los mejores de su historia, ¿no? En este sentido, si retomamos el análisis al mercado asiático, ¿de acuerdo? Prácticamente sobre el Nikkei, pues, cayó con las fuertes noticias procedentes de Estados Unidos, lo que desencadenó un alza en el yen cuando la moneda japonesa retomó su valor refugio en momentos de incertidumbre. En este caso, el indicador Topics, que descendió un 4,88% al cierre de ayer, llevó al índice de referencia a unos pocos puntos del nivel de 1.400 que por primera vez no se veían desde el 2016, ¿no? Esta evolución, además, sitúa a este índice en el territorio bajista contabilizar un recorte superior al 24%, ¿de acuerdo? En lo que va de año. Prácticamente nos centramos en eso, porque en el resto de plazas sabemos que el IBEX no abrió, el resto de plazas europeas como el DAX, el CAC o el Futsi británico tampoco han abierto y hoy tampoco abren, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente hoy el posicionamiento está en hacer un seguimiento del mercado para saber cómo podemos arrancar el año, aunque en principio la jornada de mañana jueves y el viernes abrirá, si no en este caso, pues habrá que esperar a principios de año. Donde sí podemos buscar un poco de posicionamiento en el mercado con ciertos paralelismos a determinados valores, en concreto del IBEX 35, pues entonces nos tendremos que ir directamente a las materias primas, como son el oro o el petróleo. Como hemos visto, el petróleo sigue en caída libre, perdido ya hace bastantes sesiones el soporte de los 30 dólares por barril y todo parece indicar que, bueno, con las retrocesiones que ha habido y demás, intentase buscar el nivel de retrocesión del 23,6% sobre Fibonacci, que indicaría unos niveles cercanos a los 48 dólares y medio por barril. Está en una posición tremendamente bajista que probablemente veamos una correlación tanto con técnicas reunidas como con Repsol, lógicamente desfavorecedoras por su correlación con el valor. En contrapunto, podríamos buscar IAG, como verse beneficiado por esta fuerte caída que está teniendo el petróleo en los últimos impases del año. Para el resto de valores, temas de divisa, podemos ver que el euro dólar se mantiene en unos soportes, resistencias en torno a los 1 dólar con 14 centavos por euro, algo bastante estable teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la guerra comercial. Esto da pie a que, bueno, probablemente se acabe alcanzando un acuerdo con China, pero no podremos ver nada hasta probablemente el año que viene. Afortunadamente, ya quedan muy poquitas sesiones y, bueno, se ha estado moviendo en un terreno lateral desde las últimas jornadas de octubre, pues oscilando entre los 14 y medio y los 12, 12, 30, ¿no? Prácticamente dos puntos enteros del tipo de cambio entre los cuales no ha encontrado ningún tipo de soporte o de resistencia estable. Simplemente un canal y desde ahí no se ha movido. Entonces, en ese sentido, prácticamente la jornada se resume a las fuertes caídas en Asia por la incertidumbre de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las fuertes caídas en Estados Unidos precisamente, bueno, pues por los entramados internos entre Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal y luego, pues por supuesto, los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos que ha hecho hincapié en el que no debe haber ningún tipo de duda de la liquidez de las entidades financieras. Cuando se hacen ese tipo de comentarios son casi contraproducentes. Si no quieres dar alertas o llamar la atención sobre determinados componentes del Producto Interior Bruto y de los componentes económicos del país, pues en principio no se debería hacer ningún comentario. Entonces, precisamente que el propio secretario del Tesoro para tranquilizar a los inversores haya hecho un comentario de que la liquidez de los grandes bancos americanos pues prácticamente está garantizada sin poder decirlo de esa manera pues prácticamente es como psicología inversa. El inversor que tradicionalmente pues es irracional considera que cuando alguien tiene la necesidad de hacer un comentario para proteger la economía del país al fin y al cabo acaba sucediendo lo contrario. Entonces, prácticamente esa ha sido la reacción. por lo demás pues bueno podemos hacer una pequeña valoración de los índices europeos que como vemos mantienen sus canales y tendencias bajistas principalmente el DAX por supuesto el IBEX 35 aunque con menor sensibilidad aunque eso sí lógicamente ha perdido los 8.500 puntos que hacía años que no perdía. Prácticamente estamos viendo niveles cercanos a agosto de 2016 desde entonces pues se ha movido por encima de ese nivel de los 8.500 puntos. Para el resto de valores pues estamos viendo por ejemplo el Eurostoxx 50 exactamente igual su fuerte componente bancario da pie lógicamente a verse muy influenciado por los movimientos en ese sector y prácticamente pues bueno el rally que todos preveíamos o nos hubiera gustado mejor dicho que sucediera a finales del 2018 pues tiene pinta de ser un rally bajista o totalmente bearish prácticamente terreno de inversores bajistas que bueno se han visto favorecidos por las fuertes caídas y precisamente pues bueno han apoyado ese movimiento eso no quiere decir que lógicamente los inicios de 2019 sean totalmente al contrario es decir estamos encontrando si lo vemos desde una perspectiva un poquito más reflexiva pues estamos hablando de unos mercados normalmente con tendencias alcistas de acuerdo como podemos ver pues con unos descuentos del 25 entre el 25 y el 30% que nos permitirán o empezar a tomar posiciones ahora en estas últimas dos sesiones que quedan del año o lógicamente empezar el 2019 posicionándonos con un poquito más de fuerza y aprovecharnos de precisamente esos descuentos que sabemos que muchos de los valores en este caso pues lo único que tienen es la sensibilidad directa con el mercado si no quiere decir ni que a nivel fundamental sean malas compañías ni que a nivel de gestión del día a día lo hayan hecho mal simplemente pues bueno el mercado es totalmente global y lógicamente a través de los futuros y de los índices pues hay que mantener su peso en cada uno de las plazas y eso implica que haya que deshacer posiciones lógicamente de muchos valores que probablemente no hubiera sido necesario si hubiera sido a nivel individual entonces simplemente jornada quizá de reflexión mantener las posiciones que tengamos lógicamente para evitar incurrir en pérdidas si las tenemos y lógicamente si queremos potenciar un alza o una recuperación para el 2019 pues aprovechar este descuento en los precios para reducir el precio medio de adquisición y poder obtener rentabilidad positiva mucho antes que los precios iniciales de compra entonces en este sentido esa es la imagen que tenemos del mercado al menos para la jornada de hoy marcada principalmente por las caídas en Asia y por las cierres son las no negociaciones en los principales mercados europeos aún así también comunicar que en términos de materias primas el aluminio tampoco va a cotizar el cobre tampoco el níquel tampoco y el zinc tampoco entonces vamos a centrarnos principalmente en una negociación de materias primas muy centrada en el oro en el petróleo y lógicamente pues si trabajamos con algún tipo de criptomoneda pues poder operar con ella para el resto para el resto de plazas actualmente pues jornada reflexiva de meditación y lógicamente de no operatividad porque los mercados están cerrados ¿de acuerdo? entonces bueno a no ser que tengáis algún tipo de consulta vamos a aprovechar el poquito margen que nos deja hoy el mercado para operar y meternos a ello de llena ¿de acuerdo? así que bueno en principio si no tenéis ninguna consulta vamos a dar por finalizado el morning meeting de hoy día 26 día posterior a la mañana de Nochebuena y bueno en principio desearos muchísima suerte con vuestras inversiones en lo que queda de año y bueno nos veremos en próximas sesiones muy buenos días a todos un saludo y felices fiestas